Pero en el móvil está Laura Maiocchi y está con el viceministro de Economía y candidato además por el Frente para la Victoria. Te escuchamos, Laura, adelante, buen día. Así es, Claudia, aquí estamos con Roberto Felletti porque todo esto va a comenzar. Ya también se está acercando Juan Cabandié, aquí el organizador, los dos juntos. Minutos, faltan nada más para que comience este Maratón de la Alegría, así se llama, ¿no? ¿Por qué, Juan? Explícanos un poco. Maratón de la Alegría porque es el legado que nos dejó Néstor, ¿no? Que para llevar las riendas de un país había que hacerlo con alegría. Y porque el deporte, la cultura, son sinónimos de alegría y de salud y de personas que están vitales. Y eso es lo importante de destacar esto. Estamos casi un año del fallecimiento de Néstor y la mejor manera de homenajearlo es haciendo actividades populares que involucren a la ciudadanía y que además hagan bien, ¿no? Como el deporte. ¿Explicame un poquito la dinámica? Va a tener, va a haber dos circuitos, uno de dos kilómetros para aquellos que no estamos bien físicamente. O sea, vos los dos kilómetros. No, pero yo por una... Le cayó en la rodilla. Le cayó en la rodilla. Si no, iba a correr los ocho. Y otro segmento para las personas que están más aptos, como el viceministro y candidato a diputado Feletti, de ocho kilómetros. Bien, Juan, entonces, Feletti que va a hacer los ocho kilómetros porque ya tiene marcas récord, así es, ¿no? No, marcas récord no, pero ya hace diez años que me dedico a correr, varias carreras, así que hasta 21 kilómetros soporto, así que bueno. Pero aparte, como dice Juan, el correr junto con el fútbol debe ser de los deportes más populares que hay. Uno más individual, otro más colectivo, pero que marcan la alegría de la gente de estar bien, de sentir la libertad de recorrer un espacio público y de encontrarse con compañeros que tenemos la misma inquietud y los mismos sueños, las mismas ilusiones. Yo creo que es una iniciativa muy buena en el marco de todos los homenajes que se le hacen a Néstor a lo largo y a lo ancho del país en este mes, ¿no? Y ya de por sí, en este recuerdo, en este homenaje, porque esto comienza recién esta semana, de aquí al 27, cuando se recuerda el primer aniversario de la muerte del ex presidente argentino, ¿cómo se convoca a la ciudadanía, Juan Capandier? Bueno, en este caso específico se ha dado difusión mediante el circuito habitual de corredores que tiene la ciudad de Buenos Aires, se ha hecho difusión en algunos medios de comunicación. Incluso le decimos a aquellos que están mirando en sus casas y están cerca que tienen tiempo hasta las 9 y cuarto de venir a escribirse, 9 y media es la alargada, y hay una pequeñísima garuga, pero no impide el transcurrir de... Una buena para correr, ayuda a correr. Tal cual, no impide el transcurso de esta jornada. Y la convocatoria en general, más para responder con amplitud, se hace desde todos aquellos que quieran vivir en un país mejor y más solidario. Están las puertas abiertas a todos aquellos que quieran ser parte activa de una Argentina que está en crecimiento constante y que va incluyendo cada vez más a más ciudadanos. Bien, gracias Juan, gracias Roberto, gracias a los dos. Esto comienza de esta manera, Claudia ya empieza a tomar forma aquí en Palermo. Recordemos que estamos en Avenida Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Dorrego, totalmente vallado, totalmente cortado. Esto ya comienza, la gente comienza a acercarse a estas distintas carpas, donde primeramente se inscriben, le dan la camiseta emblema, que es precisamente este dibujo, este perfil tan simbólico, sobre este sol naciente, la Maratón de la Alegría. Néstor Kirchner, recordemos entonces, aquí en Palermo. Comienza en este minuto. Es cierto, Laura, y bueno, acaba de decirlo el propio Cavandier, propone que la gente que recién se dé cuenta que esto puede ser una realidad para ellos en esta mañana de lunes feriado, 9 y media es la alargada, tienen tiempo de inscribirse. Muchas gracias, Laura, hasta luego.